No, que él se refiere a que, que porque él me has expulsado Ah, pues dile, dile, porque si estamos en este grupo es para jugar al Fortnite, no al FIFA Pues yo que si Claro O dile, si te metes en este grupo es para jugar al Fortnite, no al FIFA ¡No, Giorgio! Te han rematado las tierras Giorgio, mírame, este vengar Me da asco este, me da asco este modo de juego, en serio Me da mucho así Es super fácil, wey, no mames Pues yo nunca llego a nada, siempre me matan Antes has ganado, ah, no Él siempre estaba muerto cuando hemos ganado Me hablaba antes, tú, me conocí antes de mi cruz, o sea, me lo he vuelto a ver A mi cruz te cuando tenía 10 años Y sigue estando de bueno No Como me quema Aquí no estaba yao pila, tío Está todo en mi cama, durmiendo un día Justo ese día me acabo volviendo la barriga No Ahí está, mi cruz Minuto que después me viene a mi casa Justamente, como es Luis, tiene la mala suerte en ese época Por lo menos en esa época tenía bastante mala suerte De mi cruz y justo ese día me dolió la barriga Mmm, no Y te tiras un pedo al lado de ella No Te cagas No, la hija que me dé la pedo a la barriga tal Y aquí no se puede Oh, ya está Ajaj, qué pequeño No podiste tener sexo No podiste tener sexo Yo tampoco tendría hasta los 40 ¿Felos? ¡Ah! qué lección El viejo le está pegando al chaval, tú O sea, el don ese que tendrá 20 años a la mujer le está diciendo basta ya cuando son los otros dos que me están pegando todo viva el rey y viva francia típico vídeo de lo dejo subido por 24 horas y luego le sigues a la cuenta acepta hasta entre dos días y si pero no puedo quedarme hablando con vosotros mientras no porque porque los que los demás van a ver que somos 4 y no llegan a ti que pesadores pablo escoba de verdad pablo emilio escoba el vídeo este de aquí con mi primo no sé qué comiendo un mango que sabe con el primo lo casi es la polla dio como un año y vuestros y siendo la polla aquí con mi primo tenemos luca la buscar de aquí clásicos yo llevo cinco pies en el modo juego este en el que ha sido no me dejaste solo bueno que como es tan subido a la mesa para coger una mosca y luego el retrasado es jordi y es de xx tentación pide que lo liberen y se pide al juez que lo saquen de la cárcel normal está pidiendo que le saquen de la cárcel porque dentro le tienen que estar matando lo tienen que estar violando pegando y de todo es que tonto mata a uno y todavía dice que le liberen claro que es un campeón y en teoría le mató porque metió una paliza a una mujer en teoría ¿qué dices? ¿qué dices? en teoría, en teoría, ¿qué le han dicho? eso es hace tiempo ya, hermano que ya, pero que antes metió una paliza a una mujer y por eso él le mató, dicen no le mató porque el x había metido con un primo suyo si lo de las mujeres hace tiempo pese salieron las noticias y todo dice que x había le había pegado al... le había mandado a que le pegaran al primo y cogió el que pegó un tiro y digo, sí, sí, has hecho todo lo mejor cabrón porque matar no te van a matar, te van a torturar pero lo que no sé es ¿cómo coño le mató si el cristal no estaba roto? yo en el vídeo, salió un vídeo y yo no vi el cristal roto porque lo hacen por la ventanilla, la ventanilla estaba bajada ah, estaba bajando entonces era que subían y tenía ventanilla y bajada el tío pasa, le mete un tiro y se va corriendo es que si lo hace por el otro van a ver el tiro de la bala, van a identificar el arma van a buscar el arma y va a ser más fácil encontrarlo hay que ser listo, maripos hay que ser listo, maripos consta que yo soy y tú no lo eres y tú no lo eres ¿a qué? qué pesado eres tío, le voy a poner eres muy pesado, déjame jugar en paz ¿por qué? ¿por qué es yo? dile, Jorge, si quieres esto ya logramos luego pero ahora no dice, y si según alguien juega a él o si, en plan, a veces cuando yo me unía, yo y erais cuatro ya, por eso porque ya digamos le voy a poner, porque ellos no están tan desesperados Luis, ¿y tú que me recomiendas? ir a ganar esta partida o a... o... o... estoy solo contra 6 ¿tú que me recomendarías? ir a ganarla o entrar matar, matar vamos a ir al vuelo de... vámonos tres como la gana y me parto el ojete me quedan cinco vale si veo que es una squad me... 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 me voy, eh o sea... qué lento, por c*** qué lento voy, voy un saludo mmm... baby i don't understand x6 xuxing x6 xuxing 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 xx 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 o... no hay pedo yo tengo que c*** que se vayan a traer el palo, güey ¡Eso, güey! ¡No, lo cojones! ¡Dale! ¡Lio, güey! ¡Mira eso! ¡Hay miedo! ¡Oye, lo cojones! ¡Que se vea ahí atrás del palo, güey! ¡Eso, güey! ¡No, lo cojones! Un perro viejo murciano ¡Vale! 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 ¡Buah! Me quedan cuatro Luis, me quedan cuatro Me estoy escuchando Y no sé si... ¡Mirale, por favor! Que no sea una cual, por favor El grupo está máximo tres, ¿eh? Me quedan tres Me gusta Casco de mi game, güey, casi me mató Sí, tres, tres ¿Sabes qué no sé, Luis? Que estoy construyendo, ¿sabes? Aquí, en Pate de Juego Y de repente veo que estoy al límite Y casi me caigo, Luis Ah, pues sí Sí que le han hecho un buen cambio, tú, hostia Hacía que no entraba aquí ¿Han metido árboles dentro y de todo? ¿Han metido árboles dentro y de todo? ¡Lol! Un poco Me quedan dos Vamos Jordi, ¿tú crees que me los hago? A los dos que me quedan No Yo también te quiero, guapo Luego el que gordo está Coda Black, tío ¿Cómo? Coda Black, ha salido de la prisión Y está gordo, tío No sé quién es Tú, el de... No sé, tío No sé cómo es el tro Pasó una noche picante Con el condón por delante Sin globito no hay fiesta Sin sombrero no hay vaquero Me gusta mi frase, ¿eh? La verdad se la copió una profe de Michael Ya, ya, güey Una profesora de... Si te digo que es una profesora de Michael Imagínate, güey, el tiempo Güey, ha salido el capítulo Boruto ¿Qué chingadas hago yo aquí? De verdad Ahora vuelvo Yo también voy a ir a comer Y a ver el capítulo Boruto Mientras coma me voy a ir el capítulo Boruto ¿De qué trataba? No me acuerdo De Mitsuki Que parece que Mitsuki se escapó de la aldea No, no, no Que Mitsuki ahora pasa de Boruto No sé qué Y ahora encontrará su verdadero camino ninja Ya, porque Por las cosas del pollito De Innojin y eso Sí Ahora vuelvo Va, yo también Chao Adiós, Jordi Me quedan dos Esta la ganaré La ganarás, la ganarás Yo confío Lleva dos tiros Cuatro tiros Continúa No 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 Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!